Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Por alto, por su celebración, pero muchísimas cosas interesantes. Yo quiero felicitar a la familia Ravello que encabeza la directiva del Liceo y al equipo de comunicación del Liceo de que una vez hace mucho formé parte. ¿Qué? Hermanos, miren, el equipo Tigre del Liceo fue bien reforzado, no fue el equipo Liceo solo, y hay que reconocer a muchachos ahí como Kevin Gutiérrez, como Jaimai, como Martínez, Navarro, como Gustavito Núñez. El último juego fue en un estadio que se llama Monumental Simón Bolívar, muy lindo. No había ganado el primero Liceo, ganó el que tenía que ganar. Y a Venezuela. Que era el último. Que yo quiero resaltar. El equipo Liceo, cuando gana, no celebra. Se va al dogado, se va a la cueva, todos los muchachos. Y ahí ellos elevaron una plegaria a Dios, dándoles gracia por la victoria. Otra cosa importante que yo siempre le he dicho, que se llama vergüenza deportiva, fue el equipo Leones de Caracas, de Venezuela. Todos, absolutamente todos, el Manny, los entrenadores, todos lloraron, porque ellos querían ganar en ese estadio nuevo, que lo hizo el presidente Maduro para eso. Ay, Maduro está muy alegre. Y no pudieron ganar. Otro elemento importante es, el equipo de Colombia, de nueve pitchers, tenía siete dominicanos. Había 39 peloteros dominicanos, entre los restantes siete equipos. Reforzando. Y no solo peloteros, había técnicos, y había también, el personal de apoyo de los otros equipos también había. Pero ya, pasó la serie del Caribe, ahora viene el Clásico Mundial de México. ¡Ay! Oye, como dicen nosotros, los abusadores. No, espérate, ahí hay problemas, porque hay varios de los muchachos que allá lo apiaron. Ay, sí. Que sus equipos no le dieron permiso para que jueguen en Clásico. Pero, tú tienes buenos ejemplos, por ejemplo. ¿Ustedes a ti que lo apiaban, profesor? Sí, pero por ejemplo, tú tienes a Juan Soto, y tienes a Manny Machado. ¿Cuál fue el alegato de San Diego con ellos dos? El seguro. ¿Qué dicen ellos? Nosotros vamos a pagar nuestro seguro, vamos a jugar con República Dominicana. Lo mismo ven eso también, el chico maravilla de Toronto, Blanco Mil, Guerrero. Ellos pueden, tienen su equipo. Ellos llevan un buen equipo, el primer juego lo va a pichar a Sandy Alcántara, que también se va a pagar su seguro. Sayón. Pero, pero este domingo, este domingo, el deporte que más gente tiene en Estados Unidos, tiene su último juego. El fútbol americano. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, Noticia, Minuto a Minuto.